¿Qué fue mi gente? Bienvenidos a este video. En este voy a estarle disparando al gel con la bala Winchester Silver Tip y esta es la que es segmentada. Esta ya la disparé hace tiempo, pero le disparé un bote y sí quedaban las piezas ahí adentro. Voy a estarle disparando a 40 yardas. En 40 yardas la vez pasada el calibre 22 atravesó con el gel, pero era una bala punta Full Metal Jacket y esta es segmentada, lo cual quiero decir que no la va a atravesar porque se va a desintegrar, le va a quitar velocidad. Entonces, como lo mencioné, voy a disparar a 40 y pues vamos a ver cómo nos queda. Sin antes mandarle un saludo a todos los que me han seguido, los que me han mirado. Un saludo a Frank. Muchas gracias por todos sus comentarios. Quiero seguirme como siempre a todos y una cosa más. Sería bien como si se suscriben a mi canal. Me encantaría. Hay muchos que miran mi canal y no están suscritos. Como en eso tal vez nomás sea hacer clic un botón ahí para ustedes. Para mí significaría mucho. Me ayudaría en todo esto. Pues muchas gracias. Entonces vamos a seguirle. Vamos a ver cómo nos queda este video. Ahora sí, le voy a apuntar al gel a ver qué es lo que hace. Ahí quedó. Pegó bien. Arma limpia, vamos a ver. Miren qué bonito quedó esto. Tal vez la otra cámara no lo alcance a grabar bien, pero esta bala es la segmentada. Y la bala llegó aquí. Ahí está la bala. Llegó como alrededor de unas 8 pulgadas y media porque sabemos que este es de 10. No traje la cinta de medir otra vez, pero ahí son como tal vez 2 pulgadas. Tiene que ser como 8 pulgadas de penetración. A donde llegó la parte principal de la bala. Ahí se puede ver. Y se pueden ver los pedazos, cómo se abrieron. Dónde estuvo el golpe, todo el daño. Un pedazo se fue hacia arriba. Otro se fue hacia abajo. Y el otro quedó allá adentro. Qué bonito se miró la trayectoria de la bala. Y por eso lo hice esta. Porque sabía que a esta distancia no lo iba a traspasar como el otro video que hice. Entonces es todo por este video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.